En solo 20 días, más de 1.200 personas han accedido al alquiler de las bicicletas, según el informe que presentó Natalia Durán, una de las promotoras de esta iniciativa. Muy agradable contarle a la ciudadanía que este es un proyecto que demuestra que la bicicleta como medio de transporte es algo que está teniendo acogida en la ciudad. Opera de lunes a sábado, el sábado solamente hasta el mediodía, y lo que buscamos es justamente darle las herramientas a las personas para que se muevan de una manera más sostenible en la ciudad. Hasta el momento tenemos inscritos más de 1.200 personas y estamos presentando un número de viajes superior a ciudades como Manizales o como Villavicencio que tienen sistemas de bicicletas compartidas o públicas. Para los usuarios es sencillo el procedimiento, solo necesitan un recibo de servicios públicos, la fotocopia del documento de identidad y esperar para que les sea entregada la bicicleta. Hay que inscribirse con copia del recibo de un servicio público y copia de la cédula. Se entrega, se firma un contrato y ellos lo llaman a uno para verificar esos datos de 24 a 48 horas e inclusive me está diciendo que hay mucha gente inscrita, entonces que se demora casi una semana. El alquiler es gratuito y se realiza de lunes a sábado hasta el mediodía. Se espera que para finalizar el año estén funcionando al menos 12 puntos para tomar o dejar las bicicletas.